Continuamos hablando de hasta cuándo y hasta dónde podemos permitir que nuestra mente nos exija cumplir con el deber. Y ahora te voy a poner el ejemplo de Adalberto. ¿Qué le pasa a Adalberto? Se está durmiendo en el salón de clase. Claro, inmediatamente aparece en su mente Don Debes para decirle, nunca debes dormirte en clase. Siempre debes ser un buen estudiante y escuchar con atención al maestro. Este pensamiento de dónde ver con su chicotito le hace sentirse mal. Y como Adalberto no deja de sentir sueño, se siente un irresponsable y comienza a decirse, soy un mal alumno. Y como consecuencia baja su autoestima. Parece que Don Debes ganó en esta ocasión al no tomar en cuenta por qué se está durmiendo Adalberto. Vamos a ayudar ahora a Adalberto. Vamos a pedirle, como en todos los casos anteriores, que analice su situación. Recuerda que siempre hay que analizar nuestras situaciones para saber si dónde ver tiene razón o no. Analizando su situación personal y viendo las causas por las que se está durmiendo en el salón, Adalberto descubre que está muy fatigado porque la tarde y noche del día anterior fueron muy pesadas para él. ¿Qué pasó en ese momento? Adalberto ayudó a un amigo a solucionar todos los trámites legales ocasionados por la muerte del papá del amigo. Y además estuvo en vela para acompañar al amigo durante el funeral. No obstante, haber amanecido muy cansado, desvelado, decidió hacer un esfuerzo y no faltar a sus clases. Adalberto comprende que no es mal estudiante porque en general pone mucha atención y obtiene buenas calificaciones, solamente que ahora esta situación particular es la que le está ocasionando sueño. Gracias a esta reflexión, Adalberto logra desactivar la voz del tirano e intolerante Debes y piensa claramente, soy un buen estudiante, soy responsable, nunca me estoy durmiendo, esta es una ocasión particular, por lo tanto no me tengo que sentir mal. Vamos ahora al último ejemplo de cómo podemos desactivar a Don Debes y su chicotito mental que nos puede ocasionar mucho daño, Nora. Ella le negó un préstamo a su hermano, fíjate, negarle un préstamo a un hermano. Por supuesto que inmediatamente apareció en su interior Don Debes con su chicote para recriminarle y decirle, eres una mala hermana, porque a un hermano nunca debes negarle un favor. También le decía el chicotito, siempre debes darle a tu hermano lo que te pide. Nora, con estas palabras en su mente de Don Debes, empieza a sentir que es una mala hermana, se siente mal y empieza a bajar su autoestima. Nuevamente parece que Don Debes parece el ganador y ella la perdedora, pero le decimos a Nora, a ver Nora, vamos a darte tiempo, vamos a ayudarte y a pedirte que analices tu situación personal y nos digas las causas por las que le negaste el préstamo a tu hermano. ¿Qué nos dice Nora? Bueno, ella reconoce que el dinero que tiene, que tiene ahorita en este momento, es para pagar su renta. Si hiciera el préstamo al hermano, no podría cumplir con su compromiso. ¿Qué otra cosa tiene Nora en este momento como reflexión? Que en otras ocasiones le ha prestado dinero a su hermano y él nunca le ha pagado. ¡Ah, caray! Por si fuera poco, Nora nos dice que él quiere el dinero ¿para qué? Para cosas innecesarias. No es para una cuestión de salud, no es para pagar una cosa necesaria, importante, no. Simplemente quiere el dinero para irse a divertir. Bueno, bajo esta reflexión, Nora puede comprender que ella es una buena hermana y hace lo posible por ayudar a sus hermanos, pero también descubre algo muy importante, que no está obligada a prestar favores cuando no puede o cuando no es conveniente o cuando los demás no lo valoran. Nora logra vencer a donde ves porque hace a un lado las reglas siempre o nunca. Es decir, Nora ha aprendido que la regla siempre o nunca no se debe aplicar al ser humano porque el ser humano tiene que analizar siempre su situación particular y no siempre es el mismo, la misma en todas las circunstancias. Con estos ejemplos que hemos visto de Jorge, Rocío, Adalberto y Nora podemos decir que ellos son generalmente personas de buena voluntad pero con circunstancias personales limitadas que les impiden ser perfectos. El no cumplir en alguna ocasión con su deber ya no les bajará su autoestima. Ellos han comprendido que no son perfectos, pero con su esfuerzo cotidiano son perfectibles a cada momento. Bueno, ahora vamos a hablar de ti que me estás escuchando. Los ejemplos anteriores te pueden ayudar a descubrir que el tirano DEBES parece ayudarte a ser mejor pero en ocasiones se convierte en un enemigo de la autoestima, de tu autoestima cuando no toma en cuenta tu situación personal. Por eso tienes que analizar lo que te dice para que distingas cuándo es necesario seguir su voz y cuándo desactivarla. No se trata, como he dicho al inicio de este segmento, de no cumplir con nuestras responsabilidades. Por supuesto que todos tenemos responsabilidades pero se trata de desactivar esta voz DEBES cuando esta voz está por encima de nuestras situaciones personales, de nuestras posibilidades. El sentido del deber se distorsiona cuando en la infancia escuchamos frases como primero están los demás y luego tú. Este tipo de enseñanza nos hace dar más importancia a los otros y olvidarnos de nuestras necesidades personales. Yo quiero particularmente en este momento hablarles a las amas de casa, a las madres de familia que en muchas ocasiones sienten que ellas tienen que resolverles, deben resolverles los problemas a sus hijos antes de pensar en ellas. Que los hijos coman aunque la madre no coma. Que los hijos estén bien limpios, lavados y planchados aunque ella esté toda fachosa. Que los hijos estén sanos aunque ella esté enferma. Que el esposo y los hijos descansen aunque ella no tenga ningún día de descanso. Yo creo que las amas de casa, las madres de familia sí, tienen un problema de autoestima. Les inculcaron mucho esto de primero los demás y luego tú y esto no tiene que ver nada con la bondad ni siquiera con ser un buen cristiano. Esto tiene que ver con una mala autoestima. ¿Por qué? Porque una madre que no se cuida a sí misma, que no se preocupa de sí misma, que no toma en cuenta sus necesidades, terminará por amargarse la vida y una madre amargada empezará también a amargar la vida de sus hijos. En cambio, una madre que se cuide en su salud, que tenga momentos de esparcimiento, que tenga salidas, que tenga algo que le haga sentirse importante, útil, etc. Por supuesto que podrá ser una madre que les dé lo mejor a sus hijos. Así que no estamos en contra de ser generosos y ayudar a los demás. Pero esto no es posible si no partimos del amor y respeto a nosotros mismos. No tendremos buena salud mental ni sabremos amar correctamente si no aprendemos a pensar de esta manera. Para respetar, ayudar y amar a los demás, necesito primero respetarme, ayudarme y amarme a mí mismo. Y lo repito, tienes que aprender a pensar de esta manera. Para respetar, ayudar y amar a los demás, necesitas primero respetarte, ayudarte y amarte a ti mismo. Ponte alerta, porque donde ves, donde ver, no dejará de bombardearte con pensamientos como debo hacer todo bien, debo ser siempre amable, debo pensar primero en los demás, debo ser aprobado por todos, debo ocupar siempre mi tiempo haciendo cosas productivas, debo ser una persona de logros, debo ser siempre un buen padre, un padre justo, debo dejar a mis hijos asegurados su futuro, debo desquitar el sueldo que gano, nunca debo equivocarme, nunca debo sentirme mal, nunca debo decepcionar a nadie, etc. Recuerda que tú tienes la última palabra, el deber es importante, pero más importante eres tú como persona. Recuerda que tú eres tu gigante, y tú eres tú como personas.